Su piel estaba marchita por el paso de los años, su ropa muy gastada y su mirada triste. A través de los cristales vio el auto que le gustaba a su esposa y decidió entrar para comprarlo. Pero su ropa vieja, gastada y hasta con agujeros, recibió las miradas de desprecio y humillación por parte de los vendedores y también del propio gerente. Pero nadie sabía que minutos después ocurriría esto. Don Guillermo llegó cansado y sudado a la principal sala de exhibición de una empresa comercializadora de automóviles de lujo. Sus instalaciones eran impecables y sus clientes fuente de alta sociedad. Por ello, cuando lo vieron entrar los vendedores lo ignoraron y cuando Saúl, el chico nuevo, iba a atenderlo, lo detuvieron y le preguntaron que si estaba loco. Él quedó viendo al gerente y para su sorpresa el hombre aprobó la actitud de los demás compañeros y le dijo que dejara al anciano, que lo vigilara por si acaso intentaba robar algo. El muchacho era noble y sentía pena por aquel anciano. Sin embargo, se quedó en su lugar sin poder hacer nada para apoyarlo. El viejito se paseó por la sala de exhibición y con un brillo especial en la mirada, se dirigió hacia un coche estilo sedán y cuando iba a abrir la puerta para subirse, una de las vendedoras intervino. ¡Alto señor! ¿Qué piensa hacer? Por lástima, lo hemos dejado recorrer las instalaciones, pero ya eso de tocar los coches no se lo vamos a permitir, dijo ella muy alterada. Disculpe señorita, yo no quiero importunar a nadie, solo quiero comprar un coche. Ahora bien, si está en exhibición supongo que el cliente puede probarlo o me equivoco, respondió el viejito. ¿Usted quiere comprar un coche? ¿Y con qué pretende pagarlo? ¿Con hojas de mango? Le preguntó la mujer y todos chertaron la carcajada. Viendo que el asunto estaba extendiéndose, el gerente decidió intervenir y se dirigió hasta la sala donde estaba aquel señor con la vendedora. Buenos días señor, he visto que ha merodeado por toda nuestra sala de exhibición y para evitar un escándalo, lo hemos dejado. Pero me parece ya un abuso que quiera probar este coche y pretenda subirse con esa ropa sucia y seguro o maloliente, así que dejaría el hedor impregnado en el coche y nadie querría comprarlo, dijo el altivo gerente. Vea señor, mire, yo aquí soy un cliente más y el hecho de que mi ropa se vea gastada por el uso no significa que soy un desasiado. Estoy limpio, me baño a diario y uso perfume. Pero no se moleste señor, me retiraré de su establecimiento porque se nota que no saben tratar a los clientes. Los presentes morían de la risa y decían que jamás aquella compañía tendría un cliente andrajoso como él, incluso. Algunos que estaban comprando autos aplaudieron la decisión del gerente de hacer que el anciano se fuera, porque decían que daba mala impresión a la empresa. Don Guillermo salió humillado de aquel lugar y tomó rumbo hacia la plaza principal. Sin embargo, mientras seguían burlándose de él, el vendedor nuevo vio que el anciano había dejado el humilde saquito que cargaba y le dijo a su jefe que se lo llevara. Ve, corre y entrégale esa porquería, porque no quiero que tenga ningún pretexto para volver a importunar. El chico salió corriendo y como el anciano caminaba lento, lo alcanzó con mucha facilidad. Señor, señor, espere, espere, le dijo el joven. Don Guillermo volteó y de inmediato vio que el chico tenía el mismo traje que todos los vendedores de la tienda donde acababan de humillarlo. ¿Qué quiere, jovencito? ¿Viene a seguirse burlando de mí por querer comprar un auto tan caro para mi triste realidad? Increpó el anciano. No, mucho gusto, señor. Mi nombre es Saúl y le pido mil disculpas por el trato que le acaban de dar. Yo soy un empleado nuevo y no pude intervenir. Mire, vengo a traerle su bolso, que se le había quedado olvidado en la tienda. Gracias, hijo, por traérmelo. Aquí están todos los ahorros de los últimos años, con lo que pretendía comprar aquel auto que tanto le gusta a mi esposa. Pero la plata no me alcanza. Lamentó el viejito. El muchacho le preguntó si el carro era para su esposa y él le respondió que no precisamente, sino que le había prometido que compraría un carro para salir a pasear con ella y una tarde, que estaban en el parque del pueblo, ella vio un auto igual al que tenían en la tienda y dijo que ese auto era el que quería. Don Guillermo le prometió que se lo compraría, pues ella estaba enferma de cáncer y hacía un año había recaído. Con los ahorros de nuestra vida, bien hubiese comprado dos autos de eso. Pero con la enfermedad de mi vieja los gastamos y esto es lo que he podido recoger en los últimos dos años, dijo aquel señor. Al igual que ustedes, yo también anhelo un carro, porque tengo que caminar mucho para poder abordar un bus y venir al trabajo. Pero no me importa el sacrificio, porque estoy estudiando y tengo mis ahorros para comprar el coche que quiero. Aunque sea usado, ¿verdad? Respondió Saúl. Sin embargo, el joven estaba conmovido por la historia del anciano y le preguntó cuánto dinero tenía. Juntos se pusieron a contarlo y le hacía falta muy poco. Le dijo al anciano que iba a ver qué podía hacer por él y le pidió la dirección de su casa. Al día siguiente, Saúl llegó con un sobre y se lo entregó a don Guillermo. Eran sus ahorros para que completara el costo del auto y pudiera complacer a su esposa, quien yacía en la cama de su cuarto, dormida por el efecto de los medicamentos. El señor se negó a aceptar el dinero, pero el chico lo convenció. Y le llevó también un traje, que era de su padre, para que llegara elegante a la tienda de autos. Bien ataviado, con su saco y su corbata, se presentó a don Guillermo al mismo sitio de donde lo habían humillado. Esta vez, todos los vendedores querían atenderlo, pero él preguntó por Saúl. Con el joven cerró el trato y pagó en efectivo el auto, dejando a todos con la boca abierta. Don Guillermo pudo recorrer muchos lugares hermosos con su esposa como copiloto, hasta que un mes después las fuerzas de ella se esfumaron y ya no volvió a salir de su cama hasta que falleció. Después de las exequias, don Guillermo tomó el auto y fue a buscar a Saúl para regalárselo. El muchacho le dijo que aquello era demasiado, pero el anciano le respondió que él ya no tenía motivo para utilizarlo. Finalmente, pasaron el auto a nombre de Saúl y los demás vendedores estaban envidiosos y arrepentidos de no haber atendido a como se debía a aquel anciano la primera vez que llegó. Entre Saúl y el anciano creció una gran amistad similar a la que se da con un padre y un hijo. Se hacían compañía mutua y el chico fue heredero de la finca de su amigo, al que socorrió aún sin conocerlo. Amigos, hemos llegado al final de esta historia. Hasta aquí la bienvenida de hoy. Esperamos haya sido de tu agrado y te invitamos a que nos acompañes en nuestro siguiente video. Hasta la próxima.